¿Aquí va? Me imaginé que estás aquí Estaba la me gusta El artistismo es el estómago Y me gusta Sería la vida de la vía A mí se sabe que Hoy vamos a Ver un baño A mí se ve que A mí se ve que Estaba yo A mí se ve que Ibarra Lo que nos dice Que la verdad es que Estaba muyaintos Pero me imaginé Estaba yo Me quiero que Sabine y a 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 la vida de la tierra y la vida de la tierra. en este caso todo así me 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 con mi hija de la iglesia de la iglesia. de la ciudad de la ciudad. Y el pueblo se ha convertido en un pueblo, siempre se ha convertido en el pueblo. en el país. Antes se ponen a la casa y se ponen a la casa y se ponen a la casa y se ponen pero no es así y 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 un minupe yacata, ya hoy ahanmá o no lluepa. Kakoa, amita, pago paga beteba, niaceta yacá, bui agua su jape, ya yuguta jape ni enbozala esta, kazera gozá, pajila gejerey, pelotatatá, guatatatá ariká busipio acá, jeta vea putepe, hongo jete a esta, ya no debe cobe. Upeisabeí, ya yugukuaata jete a temi ujete, niacuan a siriwa, beju hajipa, pajawamakala, patema niu, shipa gaure, sishanon chensado, ambuenbake, deje pa jepela. Kora, pibwa supe, ya resata o in, geta ha tapisa, omonyen penuwa ayko pelicom, ha upeishahawri, onye eritriwa ayikerewapa, ha amonipajapepetan in-eita, topa a pericón de 14 años en el país. El país que está trabajando en el país, el agua se está en el agua, es el agua de agua. no es una gran cantidad de agua. Y si no se ha olvidado, no hay agua de agua, no hay agua de agua. Cuando se ha olvidado de agua, no hay agua de agua. a a y o y 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 está y 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 palabras de mi alma sin algo mis palabras florecidas sin ejecutir mis poesías y como les decía en el final al agradecer acá al querido amigo José Monín por este espacio y a través de este espacio poder comunicarnos con tanta gente en esta tarde fría quiero despedirme a cierto mes una policía que está dedicada a nuestra patria paraguaya y sobre todo pensando en una patria mejor que la que todos que todos deseamos vivir pero José por nombre Nambucatú Paraguay a ver nos encontramos en el caso de OPM a mi era yo para la etera de Seagullerete y Caturresco Cargo Lorento a AESA IBM de Carateño en el domingo el domingo próximo el próximo domingo 4 de julio desde las 4 de la tarde aquí en este mismo lugar en la Feria del Libro aquí en la avenida España casi Brasil en pleno centro de Asunción en el Super 6 en la Feria del Libro vamos a estar con los miembros de la Casa del Escritor Escritólogo una agremiación de escritores que en Paraguay se dedican a a la actividad literaria entonces con varios de los miembros vamos a estar nuevamente aquí compartiendo con José en este fase que en este momento se está llevando adelante la Feria del Libro con el oficio de la Capela entonces Abilé de la Feria del Libro José y acuérdate de la Feria del Libro que me dice que yo ya como a mí que tú ya no ya no más a mí la pista que era de la y en el porque la veigo a veces no es una que le me dijo Sabina porque yo no digo a pues no no que está que le que se en de lo que no volver a y pe y se que se ve a a y ya como en la 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 en la iglesia de la iglesia de la iglesia. Para la Iglesia de Paraguay, la Iglesia de Paraguay, los ejes y las mujeres de las muestras en el país de la Iglesia de Paraguay y el Espíritu del Pueblo, en la Iglesia de Paraguay del Trabajo, por su forma, el Espíritu del Pueblo, ¡Suscríbete al canal!